Toda una fiesta deportiva se constituyó el desarrollo de la cuarta válida departamental del Campeonato de Rally de Nariño de Regularidad que se viene sefinificando en esta temporada 2017 bajo la coordinación del dirigente y piloto reconocido Julián Buccelli. Más de 50 participantes en las modalidades de vehículos y motociclistas se concentraron en esta cuarta cita deportiva. Si no, excelente, estamos muy contentos, realmente son 39 participantes pero que están muy contentos de estar acá, igual tenemos nuevos, lo que te dije, muchos no han podido porque tenían otros compromisos laborales, etc. Porque igual fue en un mes, hace un mes apenas pasaron la tercera válida, entonces también ese es un tema logístico muy duro para los pilotos, pero ya la gran final el 14 de octubre ya estamos a dos meses, todo va a ser hacia el norte. Los participantes se brindaron de lleno en el recorrido que partió directamente en la zona céntrica de Pasto y luego se enrumbó hacia la zona oriental, recorriendo de igual manera la occidental, la norte y culminando en la zona sur. Sí, muy interesante visitar la zona del Alto Putumayo, una zona muy bonita y que muchos no la han recorrido, entonces esta realidad se trata de eso, de recorrer el departamento y sus zonas aledañas por todos los lugares. Muy buena, muy buena, bastante interesante, algo distinto a lo que se había visto en las otras tres ediciones, más confundidora, con una ruta bien bonita por el Alto Putumayo, bastante larga, alrededor de 300 kilómetros, un poco más y 8 horas de competencia que nos traen aquí, ojalá con buenos resultados. Sí, muy bueno, muy bonitos paisajes por donde lo trazaron, espectacular, muy buen rally. El campeonato departamental de rally concluirá el próximo mes de octubre en el territorio nariñense, con dos competencias, dos válidas, que recorrerán diferentes zonas de Nariño y otros departamentos. La próxima rally es el 14 de octubre, sale a las 4 de la tarde, va a ser una etapa nocturna, todo va a ser hacia el norte, ya estamos hablando con entidades de la Unión para ver si podemos hacer un circuito cerrado para que los vehículos lleguen y hagan así un prime de 2, 3 cuadras, para que sea más espectáculo para los habitantes de la Unión y también para los mismos participantes.